Bueno, la nota que vamos a presentar ahora tiene algo de espectáculos, tiene algo de deporte porque en definitiva está vinculada a tal vez quien es el futbolista del momento la nueva joya del fútbol argentino y es de nuestra zona estamos hablando de Julián Álvarez, el futbolista de Calchín ¿Qué pasa? ¿Se va al City? ¿No se va al City? El City firma en estas horas con el equipo inglés, no londinense porque es de Manchester Bueno, habrá que ver qué iba a pasar con eso Lo cierto es que el hombre se tomó un recreo y se fue a cantar a Tecnópolis con los Caligari La nota Julián Álvarez demostró que además de jugar de jugar bien el fútbol, de hacer goles, de ser la joya del fútbol argentino también sabe cantar Por un rato el futbolista de Calchín se alejó de los entrenamientos, de la pretemporada además se prepara para jugar con la selección argentina por eliminatorias El futbolista se juntó en Tecnópolis en realidad subió al escenario y cantó con la banda de los Caligaris El arañita empuñó el micrófono y entonó razón, uno de los éxitos de la banda antes de empezar a cantar fue ovacionado por el público presente Julián que dejó de lado por un rato todo lo que significa el interés del Manchester City aunque Guardiola lo negó en las últimas horas y se subió a cantar con una de las bandas de Córdoba que más éxito tienen en Capital Federal y otros países Los Caligaris ¡Arriba Buenos Aires! ¡Vamos Julián! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!